Un total de 40 mil turistas quedaron varados en Acapulco desde el domingo, pero ya hoy el ejército implantó un mecanismo para facilitarles el retorno a través de autobuses y por avión. Este martes salieron 300 del puerto. Todavía eran de esperarse algunas complicaciones derivadas de la tormenta tropical Manuel. Ya hay alerta en seis estados. Sinaloa, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.